Se trata de una saga que la mismísima Apple utiliza para promocionar sus nuevos terminales, sus nuevos equipos, para que comprobemos la potencia gráfica que tiene un videojuego en los sistemas de Apple. Estoy hablando de Infinity Blade, popular juego de iOS candidato a estrenarse en Xbox One. Ojo porque el 28 de noviembre se va a desvelar toda la información al respecto. Y es que la gran editora china, Tencent Games, ha abierto una misteriosa página web en la que se puede entrever que ese popular título de acción, Infinity Blade, publicado en todos esos dispositivos de Apple, podría lanzarse en Xbox One. La descripción de la página web dice lo siguiente, primer videojuego 3D para la televisión. En la página web se han podido ver imágenes de varias personas rompiendo sus televisores con espadas imaginarias, tal y como en el pasado hicieron los usuarios de iOS con Infinity Blade en su versión original. Tencent Games no ha confirmado ni ha desmentido dichos rumores, pero sí que nos ha dicho que esperemos al próximo, repito, 28 de noviembre para hacernos salir de dudas.